Ella vive contigo Esto a mí me supo her Es tu esposa y es tu amante Ella es todo un cuerpo fiel No le haces anunciar No le haces padecer Piense que en algún momento Tu madre pudo ser Porque eres mujer Terece respeto Y a ti te entrego La empresa de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Compramos de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque a ella le gusta Terece 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 Acuérdate del tiempo Que fueron novios Te llevabas a comer Le gritabas a comer Te sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Terece La llamaba Cuando ella preguntaba Que la cabeza me envidiaba Si no digo No se daba Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Llévala al cine Compramos de flores Compramos de flores Váyanse Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Con mucha dulzura Pero con mucha dulzura Terece Porque ella merece Terece 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 Te sacabas a comer Te sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser A cada rato la llamabas Ella preguntaba Que la cabeza me envidiaba Que la cabeza me envidiaba Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Llévala al cine Terece 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 Con un tramo de pones Junto con ella Que ha cogido la cama Con mucha ternura Con mucha dulzura De la mojota Que a ella le gusta Que la trato es así Acuérdate del tiempo Que fueron novios La llevase Porque el tema Era tu única mujer Aún ya no puedes creer Ni lo puedo creer Con un tramo de pones Con un tramo de pones La luz de su vida Va a conseguir un motivo en la celana Y se sienta sabroso ¡Eh! ¡Sol! Un tramo especial Para la tremenda chiqui La tremenda chiqui ¡Solene! ¡Solene! ¿Quién cree? ¡Until! ¡Fonseca! ¡Fonseca! ¡Fonseca Ortiz! Música Música Música